Al otro lado del río La llaman Furia Pero lo que pasó en Uruguay Fue un momento de rabia Estuvo en un evento solidario Discutió con los organizadores Y ninguneó a los noteros Se plantó en medio de la gala Y pidió que todos borren las notas de las cámaras Porque si no ella No volvía al evento Che, Furia ¿Te parece agarrártela así con nuestro querido amigo Descalzi? Dame tu cámara No, no, no No me puedes grabar No me puedes grabar Yo tengo que que no te doy una nota Pero estamos trabajando No, no, no Borráis 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 por mi hijo de mierda Tranquila No, no, no Tranquila Que él se está conectando Tranquila Que está conectando No, ¿qué es lo que está pasando? Tranquila 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 Furia nos tiene acostumbrados a las polémicas Vive de eso Respira gracias a eso Y para muestra Basta un botón Jugador favorito para la casa Fue Juliana ¿No lo querés? Cuando salí de golpe sos una de las personas más mencionadas, más queridas y más insultadas también de la Argentina ¿Qué fue lo primero que...? No, no lo veo así La verdad que no La verdad que estás recontra equivocado Te pido mil disculpas igual porque sé que sos súper inteligente Pero bueno, vos te comiste No, y bueno, se comió el pescado podrido y el amarillismo que vendieron ciertas formas Vos decís que no hay gente que no te banca Sí, poneme la Deville Fopé Paul Deville Fopé Paul ¿Cómo van furiosos? Bueno, yo creo que no me tengo que ganar este premio, sino el premio por los 17.2 de rating Así que si me tienen afuera saben cómo me pongo A ver Es así, es muy fácil Me dicen Maradona Maradona tuvo su lado hermoso que todo el mundo la amó Y tuvo su hate Y eso lo hizo conocido en todo el mundo Y mirá, la verdad que gracias por hablar mal de mí porque me hizo subir el Bitcoin Ahí es lo que pedí, que lo pedí hace semanas atrás Y ellos no lo cumplieron Y es que le saquen mi nombre a lo que es su especie de, no sé, de concesión O no sé qué carajo tienen Y yo lo que quiero es que le saquen la palabra furia Porque mi palabra está... Es por un tema económico y por un tema legal O sea, si ustedes no le sacan el nombre Yo tengo que iniciarles un juicio Y tengo que reclamar mis derechos Ah, bueno, bueno, bueno Tremendo lo de furia Tremendo, tremendo Bueno, es que, bueno, no voy a hacer ningún comentario Fue un evento solidario, hay que decirlo Porque eso le da otro tono aún más desagradable a esta reacción Primero, furia parece que no pasó ni un día dentro de un canal de televisión Porque toda persona que entra un día sabe que ningún camarógrafo borra nunca ninguna imagen Y además Gustavo la estaba tratando bien y ella empezó a empujarlo De verdad está desatada Y es un límite que jamás se cruza querer sacarle o tocarle la cámara al fotógrafo o al camarógrafo Es un límite que no se cruza Y no sé si lo hace por ignorante o porque realmente en ese ataque de ira Se cree distinta O incluso puede hacerlo para llamar la atención Es una bestia Es una bestia Se adjudica una marca que no es propia, furia era un caballo de cuatro patas Que era una miniserie cuando estaba en la televisión del blanco y negro allá por los años 60 y 70 Está siendo usufructo de una marca ya registrada en televisión Copia y no hace más que bajar la línea de la violencia en la sociedad Coincido el tiempo peleándose, insultando, agraviando, lastimando Un personaje nefasto Gustavo Descalzi, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde, Gus, ¿cómo estás? Indignados, indignados Estamos aquí en el Uruguay Bochornoso, bochornoso Un incidente bochornoso Quiero primero que nada separar la organización del evento del señor Juan Herrera Mire Venturita, edición 45 Cuando usted tiene un organizador que lleva 45 ediciones Haciendo un evento de cable, está hablando de un profesional, ¿verdad? ¿Y por qué la defiende a furia? ¿Por qué el profesional este Descalzi en intrusos defendía a furia y no a vos? Parecía extraña la posición de él No, porque no había visto Él no había visto el material, porque el material lo tienen ustedes Él no había visto lo que había ocurrido Me llamó, le dije, mirá, Juan La verdad que es una situación lamentable Sobre todo porque, como lo dijo usted, Luisito Es un hecho que se ocurrió en un evento benéfico No dejemos de tener esto de lado Esta es una gala solidaria en el Uruguay Como son las de Fundaleo en Uruguay Como eran las de, perdón, en Argentina Como eran las de Coa, ¿se acuerda? Que iban con su delantal, su sombrero Los famosos sirven la mesa Y empresarios compran la mesa Para que se recaude dinero Y qué nojo a furia, Gustavo ¿Qué fue lo que hizo? La nota anterior La nota anterior a mí Realizada por una comunicadora profesional Que hay en el Uruguay Flavia Pintos Que tiene un programa hace 20 años Entra a la nota diciéndole Bueno, yo soy Flavia Pintos Te voy a hacer... Bueno, lo primero que dice es No doy notas para Canal 10 Y para América menos Arranca así ella Diciendo América no quería América De hecho, cuando me vio Dijo, no, no, América no América no Y porque dice que alguno mintió Una sinvergüenza Que se la agarra con un medio Y que hace un escándalo Con un medio Con comunicadores Con profesionales Y con el Canal 10 del Uruguay Que es un canal impecable Que es el que reproduce el programa de mi país Siga, si le escucho, le escucho Vamos a volver a ver las imágenes Que son realmente increíbles ¿Cómo no? De lo vivido en aquella noche Dale, lo vemos Sí, no me falte ese respeto Pero una cortita Hacé conmigo Dale No, gracias Una cortita Una cortita Gracias por mentir tanto No, bienvenida Gracias por mentir tanto Pero por qué mentir Vení, Julia ¿Por qué? ¿Quién te mintió? A ver, decime A ver, vamos a hablar ¿No me puede perseguir, boludo, ese acoso? ¿A qué va a hacer? No me puede perseguir ¿Qué va a hacer? No me puede perseguir No me puede perseguir No me puede perseguir No me puede perseguir No, salí acá No me puede perseguir No me puede perseguir No me puede perseguir Estamos trabajando Estamos trabajando No, no, no Borrá eso Borrá eso Borrá eso Menesco de mierda Tranquila, no, no Tranquila, tranquila Que está manejando Tranquila, tranquila Que está manejando Tranquila, tranquila 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 Tranquila, tranquila 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 tremendo en todo momento de vergonzoso trataba de bajarle los decibeles que le pasaba a esta chica gustavo estaba muy respetuoso que queda claro que no era un personaje de gran hermano que ella es así es violenta por naturaleza digo no es que adentro de la casa de haber gustado estabas ahí habías visto habías escuchado seguramente contanos qué otra información quiere quiere que arranquemos de dónde empezó es a sentirse mal en la tarde había organizado una convocatoria a todos sus fans a todos los furiosos y furiosas a todo su grupo en la plaza independencia el radisson está frente a la plaza de independencia de montevideo y enfrente está la casa de gobierno entonces había deslizado la organización ojo que voy a hacer una convocatoria van a venir miles así que vayan pidiendo que pongan vallas que llamen a seguridad porque esto va a ser un desborde capaz que corta en la calle 20 personas era mucho en el obelisco en el cozo entonces no bromemos más vos decís que eso la puso mal esa la sacó del eje porque ella estaba en el lobby el hotel mirando para afuera y veía que no se juntaba gente porque en realidad hace falta mucho el ganador el ganador de gran hermano es el uruguayo bauti y acá fue una gran conmoción porque él es un chico talentoso músico y eso trajo algún tiroteo entre los furiosos y los fans de bauti el hecho es que durante el comienzo del evento que esta es una gala con alfombra roja estaba icono alfano estaba roberto piazza vino alfa vino celeste muriega estaba este bueno muchos uruguayos mi querido falta delgado gesto y prieto el cantante britos que es la voz de fisco parece en la serie celebrity celebrities en serio gustavo en un momento se nota como que la cámara tambalea se mueve llegó a tocar la cámara como como empujar la digo porque claro que si se le vino eso es tocar material privado de en la propiedad privada del camarógrafo digo se puede llegar a comer un juicio por entrar en no 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 yo no hago ese tipo de cosas es una chica pero podría pasar fuera de su eje podría pasar y yo podría y además le voy a decir una cosa a flavia pintos le dijo boluda vos sos una boluda perdona que estoy diciendo las guarangadas que dice esta chica y yo lo escuché y es por eso que yo no estaba estaba con el cubo de el observador iba a ser una nota a los cantantes uruguayos yo no le iba a hacer nota a ella no le iba a hacer nota porque no quería provocarla pero cuando veo que la maltrata flavia pintos que fue una duquesa esa una 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 señora dijo como me dijiste boluda y ahí yo entré a preguntar bueno pero qué pasó a lo que pasó a furia furia se ha hecho una tromba y se me vino encima y ahí yo dije pero para para qué está pasando que es toda esa imagen que ustedes están viendo ahí esa imagen que ustedes están viendo esa flavia pintos que está con furia y ahí es cuando le dice eso es una boluda bueno nosotros en argentina decimos boludo boludo pero sabes que me extraña gustavo acusa directamente de mentir a este canal y quiero recordar la furia que cuando esté más calma calmada seguramente va a recapacitar que acá estuvieron sus dos hermanos que aquí hablamos de su historia de vida de la lucha también con la familia y del personaje público y la edición que tele fea hacía de su personaje en el reality que ya estuvo acá contamos las dos caras de furia totalmente y dejame decir también a nuestra audiencia que la producción está tratando de comunicarse con furia a ver si ella quiere expresarse en este sentido quiere decir algo tal vez disculparse con gustavo de calci no sabemos pero no por ahora no tenemos respuesta nati seguís insistiendo natalia seguís insistiendo bueno ahí está seguimos entonces insistiendo a ver si nos atiende la señora furia pero además de ese papelón que hizo y protagonizó en uruguay muy desagradable en un evento solidario furia también se está mostrando muy desagradable con sus seguidores porque ella cobraba al parecer cinco mil pesos por un saludo grabado y en el último tiempo lo subió a 23 mil entonces claro entonces una seguida le decía bueno yo ya había pagado cinco mil quiero mi saludo no no pero ahora ese precio quedó viejo lo subió a 23 y la chica le decía bueno devolveme el dinero porque no llego a 23 y furia le decía lo que ya entregaste no se devuelve es una estafa piramidal no no 23 y 34 si te nombra en el vídeo pero ella dijo que es fake digo ojo porque esto se instaló por eso no yo también yo también la estuve laburando esa noticia conozco al cual porque si vos tenés una fidelidad con la gente que tanto te aposó y que invirtió dinero en vos no vas a cobrar pero ella como se siente perseguida pero ella como se siente perseguida y muchas veces desmiente cosas que pasan en este caso no me consta si es real o no o si alguien inventó la respuesta de ella porque también puede pasar a ver habría que la derecha solo en eso que no sabe lo peor carina descalzi cómo terminó el asunto con furia quiere lo peor lo peor lo que lo que le lo que le voy contando es lo que se puede contar lo peor es que termina de ahí yo salgo me quedo ahí en el en el en el hall de del salón y ella viene a increparme y a decirme que iba a llamar un abogado y que y que y bueno obviamente me insultó en varias en varias ocasiones elige furia estás en el uruguay claro acá la ley es otra cosa estás en un evento solidario este y y y entiendo que esa me quiere manotear o tirar yo me corro hacia atrás usted ve las otras imágenes que se viralizaron porque había otras personas filmando con el teléfono yo me la vi venir que ya quería generar habiéndolo de seguridad al lado una sinvergüenza y a partir de ahí ella como vio que eso no sucedió abandonó el evento se fue del evento y exigió que yo borrarán las imágenes que va cobró con la participación gustavo y un evento solidario no es un dato que prefiero prefiero guardármelo pero el fondo de todo este no más no cobra uno va a ser solidaridad se supone con las actitudes que uno va viendo de furia a mí no me extrañaría nada que haya pedido el pasaje la estadía eso sí eso sí eso sí pero el organizador si gustavo es un señor serio el organizador dispone de todo le ponen personal de asistencia le dieron una suite mi querida carina que es en el radisson impresionante una vez que el ganador de gran hermano pero no pero no 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 la presidencial pero nació pero le voy a contar más ahora que hablo de grandes hermanos los grandes hermanos la miraban con distancia estaba este emma y estaba esta chica discúlpeme y se miraban con distancia ya había pasado todo este incidente ella abandona el lugar se va a la habitación y sabe que es alfa alfa al que la llama y le dice estás haciendo un papelón vení acá la cena es lo importante la fundación es lo importante el evento de la gente que apostó este evento la organización bueno ella bajó después se comportó como una lady se ve que ahí un momento me pegaron este un buen reto a alguien no sé y después yo no quise molestarla más en toda la noche incluso se se sentó en la mesa comió se sacó selfie pero obviamente tuvo un brote de furia que evidentemente no nadie sabe a qué obedece porque nadie la agredió salvo este incidente que le estoy diciendo con flavia pinto salvo eso lo demás no sabemos hay unas unos dos párrafos donde hace agradecimientos varios de rigor que tiene que ver con el hotel donde estuvo a quienes conoció llevamos al cuerpo de la nota donde se dirige hacia el canal directamente excelente todo salvo por américa tv que siempre quiere arruinar todo con signos de admiración y agradecer enormemente a los agentes de seguridad que me ayudaron a que la américa deje de hostigarme como lo suele hacer en buenos aires imagínense lo importante que soy que hasta vinieron a uruguay a maltratarme les deseo mucha paz y brillo a ellos porque no lo tienen ojalá aprendan a que tienen que trabajar duro por el rating no sabía que era programadora furia raro porque solamente para levantar en sus redes me tienen a mí que lástima no no se les ocurre otro tipo de contenido a no no tienen buenas ideas bueno dice lo pasé tan pero también y cierra verdaderamente estaba en un lugar público con cámaras que le dieron acceso nadie se metió por la ventana en una suite para grabarla en el baño ella estaba invitada como celebrity y que hacen las celebridades no digo normales porque no creo en la normalidad convencionalmente dan notas dan notas y si fue el personaje más conocido de gran hermano que debería ser no te digo para opacar para igualar la cortesía de quien ganó el reality dar notas totalmente clama qué opinas de furia daniela coach y en parte del trabajo el padre el lado b de esto de la fama ella si se debe a su público se debe también a los periodistas y no importa de qué canal sean esa cosa de que hablo para tal o para cual me parece que es un poco chiquilina yo más de una vez lo dije tiene un perfil muy infantil se la escuchaba diciendo me están molestando me están molestando como si tuviera siete años pero no tenía potencial de una gran carrera tanto artística como con una cadena de gimnasios podía haber abierto y no hay que hacerle más notas a furia tiene todo es virtuoso ella se cree que fue el rating de gran hermano ella lo dijo los 17 2 de promedio los hacía yo dice ella tenemos un último momento daniel brosino tenemos último perdón nunca dr que pura Gracias.